Enhorabuena Sevilla y enhorabuena Andalucía. La capital hispalense logra su aspiración de ser sede de la Agencia Espacial, lo que permitirá al que ya era uno de los pueblos aeronáuticos más importantes de Europa convertirse en la práctica, en la capital española de la industria aeroespacial. Una noticia de enorme calado, un proyecto de Estado para una ciudad con una tradición aeronáutica centenaria y con una potente actividad productiva, investigadora, tecnológica y académica girando en torno a esta pata de la economía andaluza. De todas las razones, permítanme resaltar el evocador mensaje de la Federación de Empresarios del Metal. La ciudad de Sevilla está más cerca del cielo que nunca. Y añadimos también que Andalucía está más cerca del ansiado cambio del modelo productivo y de tumbar los tópicos trasnochados que asocian nuestra tierra únicamente al subdesarrollo. Frente a este logro de Sevilla debemos lamentar, eso sí, la enorme desilusión de Granada que se queda sin la Agencia de Inteligencia Artificial, decepción convertida en cabreo de la rectora de Granada y del alcalde granadino que ya piden explicaciones al gobierno central por una decisión que consideran política convencidos ambos de que la candidatura de esta ciudad era la mejor con diferencia desde cualquier arista técnica y científica. Así comenzamos en un día en el que recibimos al portavoz de Podemos Andalucía y portavoz adjunto del grupo parlamentario de Por Andalucía. Con Juan Antonio Delgado, naturalmente con todos ustedes y Por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.